La Unión Manilva Club de Fútbol ha organizado el torneo de Reyes Magos que se disputa este mismo sábado 7 de enero en el Campo Las Viñas. La competición está destinada a la categoría cadete y esa jornada se darán cita a los clubes Unión Deportiva Tesorillo, Atlético Zabal, Salesianos Algeciras, Club Deportivo San Roque y Unión Manilva. El formato del torneo será de liguilla y los encuentros, que darán comienzo a partir de las 10 de la mañana, tendrán una duración de 35 minutos. Desde el Club Manilveño y el Área de Deportes, que colabora con esta iniciativa, se anima a los aficionados a acudir a estas instalaciones deportivas y disfrutar de este evento que finalizará sobre las 5 de la tarde.